¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conectados Online, este espacio en donde conversamos con las y los diputados de la Cámara. En esta ocasión nos acompaña el diputado Miguel Crispi, representante del Distrito 12 de la Región Metropolitana y de Revolución Democrática. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias, saludos. Diputado, quisiera conversar con usted sobre todo desde una perspectiva de derechos humanos. Usted integra esta comisión en la Cámara con respecto a la situación que se está viviendo en el norte del país. Estos días hemos visto una respuesta bastante agresiva, bastante fuerte en torno a la situación de migración que viven algunas personas en la región de Tarapacá. ¿Cuál es la posición que estaría también teniendo la comisión? ¿Algunas medidas que se pretendan tomar en este escenario? Sí, bueno, es una situación muy, muy, muy difícil. Yo quisiera partir condenando los hechos que ocurrieron este fin de semana. La verdad es que el fenómeno de la migración es un fenómeno que globalmente genera tensión en los países. No pasa solamente en Chile. Y en eso responsabilidad de los gobiernos establecer ciertas políticas para que este problema que tensiona a la población no llegue a este límite. Y en eso desde la óptica de derechos humanos cuando hay personas que provienen de otros países que no vienen a nuestro país por el gusto de dejar sus países, sino que lo hacen por una necesidad, por carencias muy profundas. En caso de carácter de no tener medios para poder satisfacer una vida digna o también por persecución política u otra, es responsabilidad del Estado poder darle una contención desde el ámbito de los derechos humanos. En esto que hayan asentamientos ilegales, que se tome un espacio público, la alternativa más urgente es tener espacios de albergue en los cuales uno pueda recibir a esa población y regularizar su estadía en nuestro país o devolverlos, pero de una manera regular y alineado con los derechos humanos. Y en eso el gobierno ha sido tremendamente lento. Por ejemplo, hoy día ni siquiera tenemos reglamentos respecto a la ley que se aprobó en el Parlamento de la Ley de Migraciones. Ese reglamento tiene que primero llegar a Contraloría y en Contraloría tener el visto bueno, eso tampoco ha ocurrido, ni siquiera. O sea, no es que esté en Contraloría, sino que no se ha enviado el reglamento. Y por tanto se le hace un llamado y hay distintas iniciativas hoy día, porque en verdad en el Parlamento a todos nos pegó de una manera muy violenta, así lo que vimos muy violento, de pedirle explicaciones al gobierno de manera de cómo va a ordenar esto, que ha sido como un gran panfleto, es decir, ordenar la casa. Bueno, la verdad es que nada de eso ha pasado y estamos cada vez peor. Hay un escenario también, diputado, que es un arista de este tema y tiene que ver con la situación de crisis sanitaria que vivimos en el mundo entero y también la situación en la que están entrando estas personas que no necesariamente han podido tener acceso a vacunas, porque sabemos que tampoco están disponibles en todos los países. También desde el punto de vista sanitario, diputado, ¿qué medidas se pueden ir tomando para enfrentar también este escenario? Bueno, sería algo positivo en relación a las decisiones que ha tomado el gobierno, en particular respecto a esta situación, es que el acceso a la vacuna en nuestro país es universal y eso es muy relevante. Claramente hay una población migrante que está en una situación de irregularidad, que teme mucho acercarse a un centro de vacunación porque efectivamente puede ser registrado y por tanto no se vacuna. Entonces yo creo que aquí lo relevante es que podamos separar las cosas. Una cosa tiene que ver con cómo se regulariza la estadía de personas migrantes en nuestro país cuando son situaciones complejas, humanitarias, que haya un apoyo en esa consideración. Que no significa saltarse las normas ni las reglas. Significa que cuando uno es forastero, cuando uno llega a otro país, Chile ha tenido apoyo enorme. Lo vimos durante el periodo de la dictadura militar, como distintos países hicieron esfuerzos importantes para recibir a población, a chilenos y chilenas que tuvieron que escapar de nuestro país. Bueno, nosotros tenemos que ser recíprocos con otros países que tienen situaciones distintas, pero de alta complejidad. Y por otro lado, garantizar el acceso a una salud digna a todas las personas que están en nuestro territorio independiente de su condición regular y regular. Aquí la salud es un derecho humano, así lo consideramos nosotros y por tanto, así como la vacuna tiene un acceso universal, también deberá ser con el acceso a la salud. Diputado, cambiando un poco de tema y centrándonos en lo que tiene que ver con la situación sanitaria del país frente a la crisis en la que nos enfrentamos, estamos prontos a que se termine el estado de excepción constitucional. Con esto también se van a modificar medidas en términos de las posibilidades, por ejemplo, el soque de queda para limitar el libre tránsito de las personas y también varias normativas que estaban ligadas al estado de excepción. ¿Cómo han ido evaluando ustedes y cuáles son algunos puntos que habría que poner atención? Porque aunque el estado de excepción se termine, todavía no hay un país que está en una situación, digamos, normal o previo a la crisis sanitaria y hay ayudas que deberían seguir manteniéndose o temas que seguir resolviendo. Sí, mira, frente a esto, claro, nosotros hemos, las dos veces que hemos discutido la prolongación del estado de excepción en la Cámara, nosotros hemos estado por no prolongarlo. porque creemos que a través del código sanitario se pueden implementar gran parte de los apoyos que tiene que realizar el estado. En ese sentido, ingresamos un proyecto de ley para mantener los apoyos sociales a las personas. Por ejemplo, y uno del cual hemos discutido es de la extensión del postnatal, tenemos el postnatal de emergencia. La situación de las mujeres que están haciendo uso de ese postnatal de emergencia no se termina porque cambia un estado formal legal de estado de excepción. Esa necesidad se mantiene. Por tanto, nosotros esperamos que podamos avanzar con esta ley para mantener esos beneficios. Y por otro lado, hay un tema muy particular que discutimos las últimas dos sesiones de la Comisión de Salud que tiene que ver que con el estado de excepción se destinaron muchos recursos a la atención de salud para la contratación de honorarios. honorarios para, no sé, personas que hacían la traumatología, personas que hacían seguimiento o que la atendían en el momento de la vacuna. Ahí hay una gran dotación de honorarios que en este momento peligra porque se acabaría el estado de excepción. Por ejemplo, el Sotero del Río, que está aquí a unas pocas cuadras de nuestra sede, lo que nos dicen los funcionarios es que serían 8000 trabajadores y trabajadoras que cesarían a sus funciones. Y de nuevo, aquí no se ha acabado la necesidad. Acá en el Sotero hay funcionando un hospital de campaña que se acabaría y con eso, de resuerte, lo que va a hacer es colapsar la urgencia del Sotero y además presionar aún más el estado de salud y a muy deteriorados los trabajadores de la salud que están con un síndrome de burnout muy avanzado, un alto porcentaje de esos trabajadores. Y que, claro, cuando te sacan todo ese personal de apoyo, alguien tiene que hacer esa regla. Y van a ser los mismos funcionarios que están realmente trabajando al límite. Entonces, hemos tenido estas dos sesiones para poder presionar al gobierno y que la ley de presupuesto estén considerados estos recursos, de manera de que no haya un cambio de dotación tan violenta como podría ocurrir. Diputado, también en términos de salud y en todas las medidas que se han ido implementando por estos días, también comienza el proceso de vacunación de los menores desde 6 a 12 años, ampliar un poco el rango hacia la población infantil de la posibilidad de tener acceso a una vacuna. ¿Cómo evalúa usted ese proceso y cómo esperaría, digamos, que el gobierno también lo vaya implementando? Porque se señala que tendría que ir a establecimientos educacionales, lo que implicaría necesariamente, tal como usted señalaba, ¿no? Dotación de personal que pudiera sostener ese proceso de vacunación masiva en los establecimientos y que hasta ahora no se encontraba dentro del plan habitual que se realiza en los establecimientos. Sí, en términos generales, el proceso de vacunación ha sido muy exitoso, pero hay cosas que mejorar. Una de esas tiene que ver con la comunicación con los municipios y la red de APS que son los que al final te ponen la vacuna. Y en eso lo que hemos visto en que en ciertos momentos hay niveles de colapso o descoordinación que hacen que los vecinos lleguen a un vacunatorio, no esté la vacuna, ellos se habían perdido un día administrativo en el trabajo, lo pierden. Eso genera mucha molestia y escenarios de enfrentamiento con los mismos trabajadores de la salud, y todo eso es evitable con una mejor planificación. Y en segundo lugar, respecto al tema de la vacunación a los niños mayores de seis años. Que se haga exclusivamente en los establecimientos educacionales es un problema y es una contradicción, creo yo, con lo mismo que ha señalado el Ministerio de Educación de que el retorno a las clases es voluntario. Porque si lo que se quiere es entregarle la libertad a los padres de mandar a sus hijos al colegio cuando consideren que hay condiciones seguras, bueno, si no consideran que hay condiciones seguras o no quieren llevarlo a los colegios y quieren que sigan telemáticamente, no se les puede obligar mediante la vacuna a que vuelvan al colegio, a las clases. Entonces creo que en esto también hay que tener flexibilidad y que aquellos niños que no están yendo a clases presenciales también se puedan vacunar en los vacunatorios. Pero no entiendo muy bien por qué se ocupa esto de manera tan exclusiva. Habría que ir viendo entonces cómo se va desarrollando también ese plan en estos días y cómo finalmente se define implementar este proceso en los mayores de seis años. Muchas gracias, diputado, por este espacio de conversación. Un abrazo. Cuídense todos en casa. Nos vemos. Y a quienes nos siguen y nos acompañan en este espacio, siguen Sintonía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión. Que estén muy bien. Hasta pronto.